Volvemos con una sección clásica del canal, esta es la quinta edición de trucos para iPhone, sé que os encanta verla y a mí me encanta también hacerla, así que vamos a ir ya sin más detenimiento, quedaros hasta el final porque va a merecer la pena y seguro que aprendéis un truco nuevo. Vamos con el primer truco y es que si utilizáis la aplicación de mapas de Apple para hacer vuestros recorridos, que sepáis que podéis compartir vuestra ruta con la persona con la que hayáis quedado. Para hacer esto lo que tenemos que hacer es darle a ruta y una vez que le demos a ir lo que tenemos que hacer ahora es desplegar este menú y aquí le damos a compartir llegada y una vez que le damos pues nos van a salir nuestros contactos de confianza, si no nos salen aquí pues le damos a contactos y seleccionamos el contacto que más nos interese y además no solo se va a compartir la ruta sino que también se va a compartir la llegada, es decir, que una vez que hayas llegado al destino pues se le va a avisar a la persona que hayas seleccionado todo esto en tiempo real. La verdad es que es una pasada porque esto va a evitar que te llamen para preguntarte por dónde vas, de esa manera van a poder consultarlo por ellos mismos. El siguiente truco es para proteger nuestro tiempo. Hay algunas aplicaciones, algunos juegos que utilizamos en exceso y estaría bien limitar esto o por ejemplo si tenemos un hijo pequeño que no controla muy bien esto pues también vamos a poder limitarle el tiempo de uso de algunas aplicaciones. Vámonos a ajustes, vámonos a tiempo de uso y aquí lo que tenemos que hacer es darle al límite de uso de apps y aquí le damos a añadir límite y por ejemplo vamos a centrarnos en la categoría social y voy a limitar por ejemplo Twitter. Le doy a siguiente y aquí vamos a introducir los minutos diarios que queremos poner o las horas, por ejemplo imagínate que le queremos dejar a nuestro hijo una hora veintidós minutos de Twitter. Una vez que supere este límite esa aplicación se va a bloquear. Vamos a hacer una prueba, lo voy a limitar a cero minutos, no puedo, vale, a un minuto y seguramente me saldrá bloqueada porque ya la he utilizado antes. Y si le doy pues me va a avisar de que he superado el límite y no podré acceder a esa aplicación. Cuando vamos a Safari de forma predeterminada siempre se nos van a cargar las páginas en versión móvil porque estas versiones están mejor adaptadas a nuestro dispositivo. Lo que ocurre es que algunas páginas como por ejemplo Google pierden algunas funcionalidades, por ejemplo la búsqueda por imagen. Para poder acceder a la versión completa lo que tenemos que hacer es darle a las dos As y aquí le damos a solicitar versión de escritorio. Y aquí pues le damos a la cámara por ejemplo y podemos subir una imagen y que nos haga una búsqueda de imágenes similares. También hay una manera más rápido de activar esto, es yendo a ajustes y una vez que estamos en ajustes vamos a buscar Safari y aquí vamos a bajar abajo donde dice solicitar versión de escritorio y aquí si lo activamos siempre se nos van a cargar la versión de escritorio de forma predeterminada. Con el siguiente truco vamos a aprender a ocultar fotos. Vámonos a notas y una vez que estamos en notas hacemos una nota nueva y aquí le damos a la opción de la cámara, seleccionamos la foto que queremos ocultar, por ejemplo voy a seleccionar esta y aquí lo que tenemos que hacer es darle a los tres puntitos y aquí seleccionar la opción de bloquear. Una vez que bloqueemos la nota nadie va a poder ver esa nota si no somos nosotros porque se nos va a reconocer mediante Face ID o Touch ID o también mediante contraseña. Por ejemplo podemos borrar la foto de nuestro carrete y va a seguir estando en la aplicación de notas y la vamos a poder ver cuando queramos y también la vamos a poder trasladar al carrete cuando queramos. Le damos ahí a compartir y le damos a guardar imagen y la tendríamos nuevamente en fotos. Cuando hacemos un nuevo álbum de forma predeterminada el dispositivo escoge una foto para ilustrar ese álbum. Pues que sepáis que podemos cambiar esta imagen. Por ejemplo si no quiero tener esta flor para este álbum de Twitter lo que tengo que hacer es mantener la foto seleccionada y le digo convertir en principal y ahora se me va a cambiar la carátula. Vamos a hacerlo nuevamente por ejemplo voy a cambiarla por esta convertir en principal y ya la tendríamos convertida. Si te está gustando el vídeo no olvides como siempre dejarme un buen like y que te suscribas porque van a llegar más vídeos para tu iPhone para que le saques el máximo jugo. Si queremos enviar una foto desde el álbum principal tenemos varias maneras de enviarlo. Por ejemplo lo podemos hacer desde aquí desde compartir y luego le damos a añadir a álbum y aquí seleccionamos el álbum y ya la tendríamos añadida a ese álbum. También podemos hacerlo de otra forma que es copiar y luego vamos al álbum que nos interese por ejemplo esta que no tenga esa foto, sostenemos y le damos a pegar y también vamos a poder trasladarla pero hay una manera mucho más sencilla que es coger la foto con un dedo, mantenerlo así y aquí salgo y la puedo dejar en cualquier álbum. De esta manera podemos trasladar las fotos que queramos de una manera mucho más rápida. Y ahora vamos con un truco para la aplicación de cámara y es que de forma predeterminada tanto subir volumen como bajar volumen nos sirven para grabar vídeos de una forma mucho más rápida. Pero esto lo podemos cambiar en el caso de subir volumen. Lo único que tenemos que hacer es irnos a ajustes y aquí nos vamos a cámara y una vez que estamos en cámara aquí vamos a activar la opción de botón de subir volumen para ráfaga. De esta forma ahora tenemos el botón de bajar volumen para grabar vídeo como lo teníamos antes pero el botón de subir volumen ahora nos hace una ráfaga. Si eres de esas personas que tiene un montón de pestañas abiertas y nunca se acuerda de cerrarlas que sepas que podemos automatizar esto y que no lo tengas que hacer tú de una en una. Lo que tenemos que hacer es irnos a ajustes, nos vamos a Safari y aquí nos vamos a la opción de cerrar pestañas. Aquí lo hacemos Tab y podemos cambiarlo de manualmente que es como viene de forma predeterminada a cerrarlo por ejemplo después de un mes que es como lo tengo yo pero también lo podemos poner en un periodo un poquito más corto como una semana o un día. Este truco es súper rápido pero súper útil. Cuando estamos editando un texto si tocamos con tres dedos la pantalla se nos van a abrir estas opciones en las que podemos deshacer, podemos rehacer, podemos cortar, podemos pegar y podemos copiar. Hay un problema con el iPhone y es que si queremos grabar un vídeo mientras se escucha de fondo una canción que estamos reproduciendo con nuestro iPhone no vamos a poder hacerlo. Le damos al Play, vamos a vídeo y automáticamente se detiene la canción. Para evitar esto en vez de seleccionar la opción de vídeo vamos a seleccionar la opción de foto. Ahora volvemos a la canción, la reproducimos y lo que tenemos que hacer es sostener. Sostenemos, bloqueamos y ahora estamos grabando un vídeo mientras suena de fondo la canción. Hasta aquí el vídeo, espero que hayas aprendido como siempre algún truco nuevo. Si es así como siempre déjame un buen like, te suscribes para más y también en comentarios me dices que te ha parecido el vídeo. Nosotros nos veremos como siempre la semana que viene con más y mejor como siempre aquí en Artsloading. Habla por el móvil, Hazargo, venga a hablar, a hablar la mamá. Hola mamá, qué pasa, sí, la tuya pizza es bellísima. Sí, por qué pasa, y 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 por qué pasa. Es una chica, una llamada falsa.